Música Aquí estamos nuevamente, en 678 nos había quedado el señor Dorio que reflexiones sobre la gente que corre por izquierda Sí, los que corren en general, por ahí, digo, creo que es la diferencia que existe entre el riesgo que supone apostar por el deseo y la histeria Digo, me quedo con lo primero, siempre Ah, ya entendí ¿Estás nuevo? No, interesante, digamos, la confusión o la ambigüedad que hay entre ser de izquierda, ser de derecha como son dos términos que han ido, lamentablemente, por otro lado, también perdiendo como su entidad Hay muchos valores de la derecha que hoy son de la derecha clásica o tradicional que hoy toma la izquierda Digo, el valor de la diversidad, que es un valor que defiende la izquierda Es un valor que tiene raíces en el liberalismo clásico La izquierda que se autodenomina a sí misma izquierda apoya las teocracias islámicas, por ejemplo O sea, hay algo ahí confuso, ambiguo, muy de época Eso por un lado Por otro lado, me quedé, puedo tomarlo de Macri, que vimos en el bloque anterior Y no charla con la señora Claro, digamos, no, pero el tema de la antipolítica, de nuevo, ¿no? Para mí es un tema interesante que tampoco hemos ahondado, digo, en general, en su profundidad La antipolítica es un discurso que seduce, evidentemente, a una gran parte de la ciudadanía argentina Hay que tiene que ver con un proyecto más burgués, un proyecto de clase media Pero que, digamos, no puede ser que hace ya tantos años que el macrismo viene trabajando el discurso de la antipolítica Y, digamos, realmente le va bien en las elecciones en la ciudad y termina generando un tipo de seducción O sea, que ahí hay un proyecto político-antipolítico en el que gran parte de la ciudadanía argentina Se siente, de algún modo, seducido Y está bueno como saber que, en definitiva, marca un terreno diferente a otro Que entiende la política desde otro lugar Una política más transformadora, una política que pone más el acento en el débil Que pone más el acento en la transformación social Macri no habla con la mujer porque no es un buen discursiador Eso es del CEL, lo que estaba diciendo Darío, es del CEL Y fíjate qué cosa, había un viejo chiste que decía Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, hace un tiempo Frase de Soriano Sí, bueno, lo repite Soriano también, digamos Pero bueno, digamos que ahora esa antipolítica no encarne la soberanía popular Que marca la idea del peronismo también me parece grave y peligroso Sobre todo porque muchos votantes de Miguel del CEL Se supone que pertenecían a ese universo peronista Es hora de aclarar las aguas Vamos a hacer un corte y ya volvemos ¡Vamos a hacer un corte y ya volvemos!